A la licenciada María Jesús Armenta Costa, ponente de este taller tan interesante. A la licenciada Marisol Cruz Hernández, coordinadora del programa de la transversalidad a la respectiva de género del Instituto Sinaloa de las Mujeres. Medios de comunicación, muy agradecida por estar aquí presentes. Y a nuestros compañeros, funcionarios de aquí del Honorable Ayuntamiento de Manzatilán, muchas gracias. Sé que va a ser de muchísimo beneficio para todas y para todos el escuchar toda la acudencia que nos va a hacer aquí en la licenciada presente. Es un honor para nosotras y nosotros tenerlas y tenernos aquí. Sabemos de la carga de trabajo que tienen en sus oficinas y valoramos el tiempo que destinan a este taller, cuyo objetivo tiene una labor muy noble y necesaria. El diseño de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres. Y qué mejor que contar con el apoyo del Instituto Sinaloa de las Mujeres para realizar este taller. Les comparto que el objetivo de esta actividad es impulsar la igualdad en el municipio y diversas acciones que propicien la no discriminación, igualdad de oportunidades y protección de los derechos humanos de las mujeres. Les envío un caluroso abrazo.